El día de hoy me encuentro aquí con mi querido amigo Fer, mejor conocido como Querubo en los bajos mundos de X-Wing. Fer, qué gusto que me recibas. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Enfermo, gracias por venir aquí. Bienvenidos a KRB Studio. KRB Studio, si ustedes oyen mi podcast, que espero que lo hagan y si no, búsquenlo en iVoox y en Spotify, por favor. KRB Studio es uno de mis patrocinadores y pues bueno, estoy de visita aquí en sus instalaciones para platicarles un poquito más de todo lo que ofrece KRB Studio para los jugadores. Pero bueno, antes de eso vamos a entrar un poco en contexto porque ya saben que me encantan a mí las anécdotas. A Fer lo conozco desde hace ¿cuántos años, güey? Como cinco más o menos. Vale, madre, güey. Estamos bien pinches viejos. Nos conocimos empezando a jugar X-Wing cuando yo empecé en el juego. Si mal no recuerdo, fue en el torneo del extinto Goblin Market. Es correcto. De hecho, José Miguel tiene el honor, privilegio de ser la única persona que me ha visto jugar rebeldes. Entonces, el único, el único que me ha visto jugar rebeldes. Justamente se iba a preguntar para los de la comunidad de X-Wing que ven esto. Fer es el único con el que ha jugado rebeldes contra mí, pues. O sea, solamente es la única vez que has traído en un evento rebeldes y fue contra mí. Cabe mencionar, me obligaron. Era un evento como... Era el primero que hacía la tienda, no estaban muy seguros de cómo funcionaba y creían que no podía haber mi error match. Entonces, nos obligaron a llevar dos listas, una imperial y una rebelde. Y tenías que echar un volado a ver qué lista usabas. Contra José Miguel perdí. Él quiso usar imperio después de haber usado todo el día rebeldes, porque ya los había llevado. Me obligó a jugar rebeldes. Y te gané. Y me ganó. No pude matar a Suntyr Fell. Sin modo. No podías hacer eso. Pero qué bonitas anécdotas, ¿no? Chinga ya tanto tiempo. Pero bueno, Fer, como jugador de X-Wing, pues tiene en su hoja de vuelo bastantes horas. Y a ver, presume, por favor. Cuéntanos más o menos cuáles han sido algunos de tus reconocimientos, güey. Pues bueno, he ido junto con varios de la comunidad. Andrés Matesanz, Carlos Quirós. Hemos ido a... Bueno, tú también. Hemos participado en algunos eventos internacionales. De hecho, cada año vamos al Mundial de X-Wing. Ahí, por ejemplo, mi mejor participación fue el lugar 62. ¿De cuántos? De ese día jugaron 200 y pelo. ¡Hala madre! Tienes un chingo. ¡Está cabrón! Lamentablemente, todavía ninguno de los del equipo mexicano ha logrado hacer día 2 en el Mundial. Es como nuestro hallmark. Tenemos que llegar a eso. Aquí soy uno de los organizadores de eventos. Junto con Carlos, que es quien me echan mucho la mano. Y Gil, Gil Navarro. De los South Riders. Que son un grupo de jugadores que se juntan a jugar en Org Stories, normalmente. Y ahora en Red Queen a veces. Y, pues bueno, ya tuve la fortuna de ser campeón nacional en el 2017 de X-Wing. Y, pues bueno, soy uno de los... Veteranos, viejo. Pues sí, ya. Varios años, güey. Cinco años. La otra vez por ahí me salió algunas de las fotos de los primeros torneos que subí y eso. Y Facebook ya ves que tiene la dicha de recordarte. Hace tantos años subiste esto. Duele la edad, güey. Sí, pero ya cinco años, güey. Cinco años ya es un ratote. Pero bueno, el chiste es que Fer, precisamente en esa calidad de jugador de X-Wing bastante curtido. Digo, y si ven aquí la chula vitrina que tiene. No solo hay X-Wing, hay Warhammer, hay Blood Bowl, hay chingos de juegos. Sí. Entonces, de ahí Fer tomó esta idea. Bueno, quiero suponer que fue de ahí porque desde que jugábamos X-Wing, Fer empezó a hacer estos accesorios para el juego. De entrada eran como nada más para entre los cuates, con la participación en algún evento. Pero empiezas a hacer juegos de tokens, de reglas, cosas así. Y primero, pues era más casual, recuerdo yo, que era así como que, ah, para este evento hice estas imágenes, ¿no? Incluso, poquito antes de eso, las empecé a hacer, pero porque yo quería hacer las mías. Que dije, bueno, se deben de poder hacer. Entonces empecé a investigar y me empecé a meter a buscar proveedores de acrílico, corte de láser, etcétera, etcétera. Entonces las empecé haciendo para mí. Pero a la gente le empezaron a gustar. Entonces, me empezaron a pedir. Entonces, bueno, empecé a hacer para eventos o para los amigos o una cosa así. Bueno, una... Cosa llevó a la otra. Entonces, por ejemplo, ahorita ya todos los premios que hacemos para los nacionales o alguno que otro torneo local, me piden que les ayude a generar premios. Y esto, por ejemplo, hace poquito, el año pasado hicieron el Nacional de Argentina, que es el Buenos Aires Open. Y para ese colaboré yo haciendo varios premios. Ok, qué chido. Y este año es el Lima Open. O sea, es el mismo evento, pero ahora es en Lima. Y Gabo de Arteano, que es uno de los organizadores, me contactó para que lo ayude a generar premios. Entonces, pues bueno, estoy también en esa parte ahora. Qué chido. Sí, y es precisamente como Fer, pues como jugador, precisamente ante esa necesidad, sabe lo que los jugadores queremos, ¿no? Quiero creer que sí. No siempre latino, pero bueno. Bueno. A grandes rasgos. Han visto, por ejemplo, cuando hice la partida de Kill Team allá en Red Queen con Edgar. Saludos, Edgar. Trae ahí un mat que Fer nos proporcionó con diseños hechos para Kill Team. Bueno, el escenario se presta para los distintos tipos de escenografía. Y Fer ha estado empezando a preparar distintos materiales, como esto que ven aquí, que ahorita les vamos a platicar más a detalle. Pero también muchos accesorios que te ayudan a tener una experiencia de juego más agradable, ¿no? Como qué cosas ahorita estás manejando en este momento. Sí, la idea es tener un plus para tu experiencia de juego, que puede ser desde piezas de un color que a ti te guste, o en algún material distinto, más durables, porque la mayoría de los juegos tienen piezas de cartón, y pues tienden a maltratarse relativamente rápido, o son muy chiquitas, o yo qué sé, simplemente quieres buscar otra opción. Entonces, para pimpear tu experiencia de juego o personalizarlo un poco más, le estoy ofreciendo tokens en acrílico, cosas en MDF, por ejemplo, esta caja que ven aquí. Les enseño fotos, porque esta caja es una pinche chulada. Es para acomodar todas tus cosas de X-Wing, que ya hubiera querido yo tener algo así cuando jugaba. Pones tus cartas, tus tokens, tus naves, todo va a ir. Y man, esa es una chingonería que trae la pinche caja. ¿Cuánto tiempo te llevó llegar a ese diseño, güey? Sí, me eché como casi un año experimentando diferentes empalmes, embones, etc. Y vas mejorando el diseño conforme vas haciendo pruebas. Entonces, sí, me eché más o menos como un año en llegar a eso. Y, bueno, de ahí empecé a experimentar con varias otras cosas. Ahorita estoy empezando a sacar un poco de escenario en MDF, que aquí pueden ver algunas piezas que tengo de prototipo. Para también aumentar un poquito esta experiencia de juego, porque como yo jugué Warhammer 15 años, lo dejé, me pasé a X-Wing porque la edición que estaba no me gustaba. Y sé también, por ejemplo, a veces lo complicado o molesto que puede llegar a ser hacer escenario. No es la experiencia más fácil. Y ahorita a lo mejor Games Workshop se hace unos escenarios muy bonitos, pero pues están un poquito caros, ¿no? Y ligeramente. Así, cualquier cosa. Entonces, bueno, estoy tratando de dar una opción extra para poder incluir piezas en tu mesa que estén en un presupuesto más aceptable. Eso, la verdad, se agradece mucho como jugador. Y en cuestiones, por ejemplo, como Kill Team, que es en lo que he estado incursionando recientemente, pues el tener todo el kit, que realmente no es algo muy voluminoso, no tener que ir cargando con una pinche catedral de tres pisos y cosas así, que se ve muy bonito, pero luego es muy poco práctico y sobre todo para Kill Team, que no le sacas tanto ventaja, sino que más bien tiene que ser escenarios más dinámicos. Entonces, con esto que estoy viendo, el prototipo ahorita está muy chingón, es lo que platicaba con Fer. Y que yo creo que ya que lo tengas terminado, por favor, avísame, porque más de uno ya me imagino que van a estar empezando a levantar la mano. ¿Y qué otras cosas tienes entonces? Bueno, ¿están los mats? Sí, ahorita estoy haciendo mats para X-Wing, Legión de Star Wars, Kill Team, Blood Bowl, y próximamente ya voy a traer material para Warhammer, o sea, para hacer mats de 6x4, para hacer mats de 4x4, y, bueno, múltiplos que puedan salir de ahí, ¿no? Ahorita, por el material que encontré con mi proveedor, como me lo dan ya cortado, la medida más grande que tengo es 3x3 pies, que son 36x36 pulgadas, pero, bueno, de ahí para abajo podemos hacer varias cosas, ¿no? También estoy sacando Dice Trace, como esta que pueden ver aquí, muy chulas, que se arman con imanes. Se puede guardar, es un cuadrito, fácil de transportar, está muy agradable, y, bueno, tengo una sorpresa para los seguidores de tu canal. ¿La dices tú o la digo yo? Por favor, haznos el honor. Bueno, para todos los que están viendo este video, vamos a rifar una de estas, de Kill Team, para los seguidores que así estén interesados. Ya José Miguel les dirá cómo pueden participar en dicha rifa, pero, bueno, vamos a... De una vez en caliente. Tienen que darle me gusta a este video, dejar un comentario, y suscribirse al canal, obviamente, digo, por lo menos, ¿no? Si están en la Ciudad de México, pues se las entregamos aquí, y si no, pues se le envió, corre por cuenta del... Del cliente. Del cliente, ¿no? Del ganador. Pero, bueno, se los recuerdo al final. Gracias, Joel, qué chido. Va, y en la descripción vamos a dejar también la liga para mi página de Facebook, KRB Studio, y ahí pueden... Estuvo todo lo nuevo que voy sacando, lo voy subiendo ahí, ahí pueden ver las nuevas cosas que estoy metiendo a catálogo, y los tengo divididas, las fotos de todo lo que estoy subiendo, por sistema de juego, entonces, por ejemplo, están los mats para Kill Team, los mats para Blood Bowl, los de Warhammer, ya cuando los tenga, etcétera, etcétera, entonces también trato de hacerlo un poquito más user-friendly en ese sentido, y pues ya. Este, envíos y todo eso, este... Sí, para entregar en el DF un lugar a convenir, y ese es gratis, fuera de la ciudad, bueno, satélite incluido como DF, ahí nada más es encontrar un punto, por ejemplo, en Toreo, donde nos quede medio céntrico a todos. Donde no pidan pasaporte. Sí, no, no más, porque luego me dicen, es que vengo por Mundo, eh. Sí, no. O sea, sí estoy en la disposición de entregar gratis aquí en Ciudad de México, pero sí hago envíos con cargo adicional a otras ciudades. Perfecto. Más o menos el envío, por ejemplo, para un mat de los grandes está como en 200 pesos. Pues está muy chido, revisen la página, la verdad, el trabajo de Fer está muy chingón, la calidad de sus materiales, de los diseños, todo está chidísimo, no por nada es patrocinador, porque hice un casting muy amplio. No, no es cierto. Fer, muchísimas gracias por este... No, a ti por lo por todo, güey. Y este, chequen su página en Facebook, están muy chidos los materiales, ojalá se animen, hay cosas muy interesantes. Van a seguir viendo conmigo en las transmisiones en vivo de las partidas y demás, este tipo de productos. Y pues bueno, no estén, no se pierdan también cuando haya promociones con Fer y cosas por el estilo. Muchas gracias por el regalo, recuerden, suscríbanse, comenten, y déjenle me gusta a este video y se pueden ganar esta bonita charola para tirar sus dados, no como la chusma que lo andes regando por ahí en la mesa. Digo, y si de paso le dan like a la página de KRB Studio, pues qué mejor, ¿no? Va que va. Entonces, Fer, pues un gusto como siempre. Gracias y seguimos en contacto. Claro que sí. Gracias.